Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spaniel Performance y hoy vamos a estar hablando del tema de la dorsiflexión de tobillo. Acerca del último vídeo que subí tanto a YouTube como a Instagram, que por cierto os voy a dejar por aquí el link para que le podáis echar un ojo, hablamos de la dorsiflexión de tobillo, de mi opinión acerca de que me parecía una capacidad que estaba sobrevalorada, y sobrevalorada me refiero a todos aquellos atletas que están sanos, que no han tenido ninguna lesión, no tienen ningún problema específico y lo único que quieren y buscan porque se les ha dicho que tienen que mejorar la dorsiflexión de tobillo. Te recomiendo que le eches un ojo al vídeo en el que hablé de esto porque explico bastante bien cómo funciona la dorsiflexión de tobillo, cómo la dorsiflexión de tobillo en muchos casos se intenta reducir a un solo movimiento dentro de la articulación del tobillo, pero hay muchas cosas que influyen dentro de esta dorsiflexión y de esta movilidad de tobillo, sobre todo en el trabajo con deportistas. Lo que yo quería hacer hoy es daros tres ideas y tres cosas que podéis implementar de manera muy sencilla, que podéis implementar tanto si hay deportistas o no si hay deportistas y que os van a ayudar bastante a mejorar esa dorsiflexión, esa movilidad de tobillo y ya no solo mejorar, sino darle a vuestro pie y a vuestro complejo de pie de tobillo, la capacidad de adquirir la movilidad que vuestro cuerpo necesite para realizar las acciones diarias o las acciones deportivas que solamos hacer. La primera de todas es intentar, y es una de las cosas que yo más intento realizar con mis deportistas, realizar un trabajo de fuerza, un trabajo de plenometría, controlado sobre todo, sabiendo cuándo podemos y cuándo no podemos hacerlo, un entrenamiento descalzo. Siempre yo voy a recomendaros hacer un entrenamiento descalzo sin zapatillas y sin calcetines, simplemente por las capacidades sensoriales que tenemos en la piel y tenemos en el pie. Os voy a dejar un vídeo por aquí hablando también del entrenamiento descalzo y por qué es muy interesante. Creo que es una de las cosas que más nos va a ayudar, sobre todo porque si lo estamos realizando durante acciones bastante intensas, que provocan bastantes adaptaciones a nivel estructural y a nivel fisiológico, va a ser algo que nos va a ayudar bastante a permitir que nuestro tobillo encuentre esos rangos de movimiento, que nuestros arcos plantares funcionen como tienen que funcionar y las rotaciones de las que hablamos en el primer vídeo funcionen de manera correcta. Como siempre, os digo que intentéis hacer descalzo porque tiene más beneficios, pero podéis hacerlo con calcetines, podéis hacerlo con unas zapatillas un poco más minimalistas o simplemente quitaros las zapatillas en el momento que vayáis a hacer un ejercicio más intenso para la introducción de la plenometría, etc. No tiene que ser blanco o negro, simplemente intentad buscar aquellas acciones en las cuales vosotros podéis aplicar esto. Otra de las cosas que muchos deportistas, sobre todo en deportes como volei y en deportes como baloncesto, podéis aplicar es dejar de utilizar constantemente las tobilleras o dejar de utilizar vendajes de tobillo constantemente. Una de las cosas que tenemos que entender es que nuestras capacidades de movimiento van a verse desarrolladas en aquellas acciones que nosotros realizamos más frecuentemente y en mayor volumen. En el caso de un deportista, estas van a ser el trabajo en pista, el trabajo en el campo. ¿Por qué? Porque van a ser las acciones más intensas y las que más van a durar dentro de nuestro día, hablando de cantidad y de intensidad de trabajo. Por mucho que nosotros hacemos un trabajo descalzo, sin cacetines, con cacetines, con zapatillas minimalistas, si luego nosotros vamos a ir a la pista y vamos a poner unas tobilleras dentro de cada entrenamiento, dentro de cualquier tipo de trabajo que nosotros hagamos que sea un poco caótico, lo único que vamos a conseguir es que dentro de esos movimientos que son más intensos y que realizamos de manera más frecuente, nosotros estamos poniendo un costeñimiento, estamos poniendo una barrera a la capacidad de movimiento de nuestro pie y del complejo de pie-tobillo. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es, una vez más, mandarle señales confusas a nuestro tobillo, a nuestro sistema nervioso y a nuestra capacidad de movernos. Por lo tanto, estamos dándole buenas señales cuando entramos descalzo, pero luego vamos y le ponemos una tobillera cada vez que tenemos que hacer alguna actividad intensa. Mi recomendación sobre esto. Va a haber momentos y etapas en las cuales esta tobillera va a ser necesaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque queremos seguir compitiendo, el tobillo no está 100% seguro porque no hemos seguido un protocolo que deberíamos seguir dentro de la rehabilitación y la competición es así muchas veces y es lo que hay. Hay competiciones, hay partidos, momentos en los cuales un deportista se siente más seguro con esa tobillera y lo primero que yo hago es decirle, póntela porque la vas a necesitar, sobre todo si mentalmente es algo de lo que dependes. Lo que tenemos que intentar con estos deportistas es que poco a poco, si no es necesario, y podemos empezar a darle pequeños estímulos dentro de la pista sin necesidad de tener esta tobillera, vayamos introduciéndoles porque lo que queremos es que las capacidades protectoras de nuestro cuerpo se desarrollen de manera apropiada y de manera natural. Por lo tanto, intentar retirar estas barreras en muchos casos lo que va a hacer es ayudarnos a recuperar esa capacidad de movimiento natural que nosotros debemos tener para realizar las acciones que tengamos. Está claro que utilizando una tobillera nos vamos a adaptar a la manera de movernos con la tobillera y no tiene por qué ser peor ni mejor pero sí que va a estar más limitado y va a ser una manera ligeramente más antinatural de movernos y no nos va a permitir alcanzar esos rangos o ese movimiento un poco más libre que buscamos. Por último, hablando de las situaciones en las cuales pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y es cuando sabemos que la gran cantidad de adaptaciones van a suceder en nuestro cuerpo, lo que me gusta recomendar a mí es utilizar un calzado que se asemeje lo máximo posible a lo que sería caminar descalzo. No me importa la marca, me da absolutamente igual, pero hay muchas marcas por ahí, marcas baratas, no son las zapatillas normalmente que mejor lucen, digamos, pero sí que es algo que nos puede ayudar bastante, sobre todo, una vez más, hablando de todos los mecanismos que hemos hablado en el vídeo introductorio para aplicarlos a nuestro día a día, a caminar, a ir al trabajo, a ir al colegio, a ir a la universidad, a ir a los entrenamientos, etcétera, etcétera. Sabemos que tenemos que llevar algún tipo de calzado y que aparte de realizar nuestro trabajo intenso y el trabajo de fuerza y geometría descalzo, si añadimos un trabajo que es de baja intensidad pero que tiene mucho volumen en nuestro día a día, también va a ayudarnos a crear esta serie de adaptaciones. Yo utilizo este calzado, son zapatillas que son bastante caras, pero son zapatillas que a mí me valen, sobre todo me valen porque me gusta llevarlas mucho, son muy cómodas para mí en el día a día, ya me echo tanto a este tipo de calzado que llevar otro tipo de calzado me resulta bastante complicado muchas veces y son zapatillas que me parece que lucen bastante bien y por lo tanto es una inversión que para mí vale. Para otras personas simplemente pues quizá no te importe tanto y puedas llevar un calzado cualquiera, aún incluso vas a tener que llevar otro tipo de calzado en muchas ocasiones, como puede ser en momentos de trabajo, en momentos de presentaciones, en momentos de cualquier cosa en los cuales quieres llevar unas zapatillas que te gustan más, que lucen mejor, pero en el día a día puedes intentar acercarte a esto. Sé que es la parte más difícil, pero tener en cuenta que es una parte en la cual pasamos gran parte de nuestro día y hay mucho volumen de trabajo ahí. Así que, sobre todo, hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero son cosas que van a ser un poquito más personalizadas dependiendo de la característica de cada deportista y lo que necesite según todo lo que hemos hablado de pronunciación, supinación, inversión eversión del calcáneo, trabajo de rotación de la tibia, etcétera, etcétera. Un montón de cosas en las cuales no voy a entrar simplemente porque requiere bastante personalización. Pero creo que estas son tres cosas que probablemente se encarguen de la gran parte de la limpieza de todo esto de lo que hemos hablado y que os ayudarán muchísimo. Así que nada, como siempre, recuerdo que tenéis los links abajo para que entréis a buscar los recursos gratuitos para todos los que no habéis empezado Spaniard Method y también os recomiendo que le echéis un ojo a los programas de entrenamiento que tenemos abajo porque los podéis adquirir en tan solo unos minutos y empezar a utilizarlos y uniros a una de las comunidades más grandes de entrenamiento y de preparación física de habla hispana en el mundo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.